Los 5 mejores sabores de Skittles California en un solo paquete. Acabo de recibir el lote envuelto para regalo con más 45 dulces variados, y 500 gramos de chuches sin gluten, y estoy impresionada. Incluye todas mis golosinas favoritas como regalices, caramelos, KitKat, Mars, huesitos, Twix, y muchas otras más. La tarjeta personalizada y la presentación del lote son un toque especial que valora mucho. Además, es genial saber que también hay opciones sin gluten disponibles en el paquete. Este lote es perfecto para cualquier amante de los dulces. Lo recomiendo altamente. Recibí el Mega Pack 200 chuches decía, y co como un regalo para mi hijo en su cumpleaños y debo decir que quedé impresionada. Las bolsas de chuches individuales envueltas eran perfectas para la piñata, y mantener a los niños felices durante toda la tarde. El surtido de caramelos también era impresionante, con una gran variedad de sabores y texturas. Definitivamente recomendaría esto para cualquier evento infantil o incluso como un regalo de Navidad. Todo en el paquete estaba fresco y delicioso, y el precio es más que razonable por la cantidad de chuches que recibes. Gracias Cia y Co por un gran producto. Soy una gran fan de los chicles, y Mentos Frutas ha sido una adición increíble a mi colección de chicles. Me encanta la combinación de sabor y textura de estos caramelos masticables. El zumo de frutas les da un toque extra de sabor, y es ideal para satisfacer mi antojo de dulces. Incluso me gusta llevar una caja pequeña en mi bolso para cuando necesito un bocado rápido y dulce. Recomiendo altamente Mentos Frutas a cualquier persona que ame los dulces con sabor a frutas. Me encantan los Kittles Crazy Sauce. Estos caramelos masticables tienen una capa crujiente de azúcar que les da un sabor único. Además, vienen en diferentes colores y sabores, lo que hace que cada bocado sea una sorpresa. No puedo parar de comerlos cuando los tengo en mis manos. El tamaño es perfecto para llevar en cualquier bolsillo o bolso. Definitivamente recomiendo estos Kittles a todos los amantes de los dulces y sabores intensos. Son una delicia. Los Kittles de caramelos ácidos son una delicia. Me encanta la combinación de sabores de frutas, y el toque ácido que tienen estos caramelos. El formato en bolitas hace que sean muy fáciles de comer, y mantener a mano para una dosis instantánea de dulzura. Además, el pack de 14 es perfecto para poder compartir con amigos, y familia o para llevar contigo y disfrutar durante todo el día. Sin duda, recomiendo los Kittles de caramelos ácidos como un dulce capricho que nunca decepciona. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!